Hace tiempo, unos años atrás, cuando mi niñez se fue perdiendo y mis pantalones cortos olvidados quedaron, conocí una mujer su mundo era de un fino papel, tan lleno de color y fantasía y su corazón un panal de miel donde mil bocas comieron y saciaron su ser ella era mujer, sobre mujer, un refugio de almas ella era mujer, mucho más que mujer ahora ya no es nada, hoy su risa suena cansada en su casa no hay amor, ni siquiera un amigo que le ofrezca amistad no hay nada el fango sucio de una charca va comiendo su morada alza los brazos al viento buscando vergan las palabras nadie la oye, la gente se aparta y ella sigue sus pasos con la mirada baja ella era mujer, sobre mujer, un refugio de almas ella era mujer, mucho más que mujer, ahora ya no es nada yo le tendí mis brazos una y otra vez quise ayudarla y sus manos de vieja seda con las mías resbalan resbalan la vida, todo se acaba también acabó su miel, se apagó su llama sus espaldas son de asfalto y la vida corre sobre sus espaldas ella era mujer, sobre mujer, un refugio de almas ella era mujer, mucho más que mujer, ahora ya no es nada la, 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 la Gracias.